Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo el amor lo puede todo, hasta convertirte en un pario de la sociedad. En el año de 1910, Natsume Sosekit logra terminar su trilogía, un trabajo literario donde busca explorar la maduración del japonés de inicios del siglo XXI. El cual se ubica en un mundo cambiante donde se abandona la tradición por la expansión del imperio. Anteriormente ya les he contado sobre Shanshiro y Daisuke, y es momento de que les cuente de qué va la puerta. La novela tiene como protagonistas al matrimonio conformado por Oyone y Sasuke. Estos llevan una vida bastante apacible, incluso se puede decir que aburrida. Son el clásico matrimonio normativo donde la esposa se queda en casa y el marido se va a trabajar en una empresa. Ellos comparten una penuria. Tras varios años de matrimonio no han podido tener un hijo. Por lo que Sasuke prefiere pasar más tiempo en el trabajo para evitar ver la cara tristeza de su esposa. La cual, sola en casa, se llena de ideas de que esto es una maldición. Su superstición nace del origen del matrimonio. Ya que Sasuke es su segundo marido. Su primer esposo fue el mejor amigo de Sasuke en el pasado. Este hecho no solamente le ha ganado aparentemente el odio de su familia y vecinos. Sino que también de los dioses protectores. Como pueden ver, el conflicto nace de las expectativas y la culpa. Que si a mi me preguntan, es la peor combinación de sentimientos de la historia. Las expectativas las podemos ver desde una perspectiva moderna. Donde la insatisfacción nace de los roles de género. Pero tenemos que recordar que la novela fue escrita en un momento donde esto era simplemente impensable. La culpa será el tema mejor explorado en este texto. Y de hecho, es el eje central que conecta las tres historias de los libros anteriores. Esta parte igualmente de los roles de la sociedad. Y al ser enfrentados por este matrimonio, quedan apartados de la sociedad misma. Lo cual genera muchos más problemas para la mujer que para el hombre. Es por esto que yo clasifico este libro como imperdible. Si ya comenzaste a leer los otros dos libros de la trilogía, no te puedes perder el final. Y si te lo encuentras aparte, como un historia independiente, funciona perfectamente. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Impedimental. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la Biblioteca Vasconcelos. Como de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Igualmente esperamos tus otras recomendaciones de libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y compártenos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!